Centella para M1 Centella para M1 Repito, el camino está libre Los angelitos están durmiendo Centella para M1 Repito, el camino está libre Los angelitos están durmiendo Entendido Centellita Ya vamos por ellos Muchachos, no olviden ningún detalle Porque este operativo tiene que salir limpiecito Yo, Ereno Más en Icaretú Se me portan bien Haciendo las cositas bien hechas Perdón señora ¿A dónde nos van a llevar? Tranquila mamita Que Dios nos cuida, ¿oyó? Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué te pasa? No sé, tengo Tengo una sensación rara Siento como si Como una incomodidad Como si no pudiera respirar muy bien Tengo como, no sé, algo, algo harto Ven Ven, yo te consiento para que te quedes dormidito, ¿sí? Que todavía te quedan unas horas de sueño Ven Ven Ya, tranquilo ¿Sí? 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 ¿No quieres hacer una pregunta? ¿Qué es esto? Claro, dime ¿Usted quería en caso de que yo me muriera, Seriana? ¿Cómo así? ¿Tú por qué me estás hablando de eso? Ah, pues nada Bueno, sí Es que Estoy sintiendo mucha intranquilidad Me estoy sintiendo como paranoico Como Como que no puedo estar La mayor parte del tiempo tranquilo Es 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 una vaina insistente, Adriana Si pilla, pero Solo no le pongamos cuidado Que eso no son penas Duérmite Sí Duérmite tranquilo Es ¡Sí! ¡Sí! No, no, no Yo, patroncito Leonel ¿Qué hora es? Faltan cinco para las seis, patron ¿Lo desperté? No, no, hombre Estoy pendiente del operativo Bien, ve Estamos llamándonos para pedir confirmación entonces Pero qué diantres están esperando ¿Para adentro? Hombre, claro Adentro, mi mayor Juega para nosotros el factor sorpresa Vamos a entrar El jefe quiere que sea un operativo rápido y contundente Pero eso sí Vamos a llevar a don Ciro Sano y salvo a la casa ¿Entendido? Muchachos No se les va a olvidar las recomendaciones del mayor Garnica Con los explosivos los asustamos Los prendemos a balín Y cuando ellos lleguen aquí enfrente, oís Ahí sí se van a dar cuenta lo que le tenemos ¿Pingüino? Vamos ¿Estamos listos? ¿No se tiene la explosión? Córtense bien Vamos adentro No me van a sacar la que sabemos Ay, chirlicita, mami Pensé que nuestra estadía iba a ser más larga Son nuestros galantes Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí ¿Qué pasó, dañero? ¿Qué pasa? Chaño, no pides de dormir Vas aquí con mi flaquita ahí Baja, dañerito, deje dormir Pecueca, hermano Dañero, ¿cuál es el azar, hermano? ¿Vas a dormir o no? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, amigo? Cingüino Opere la carga en un minuto ¿Me copia? Sí, mayor Estamos en posición Venga, ¿qué le pasa a ese chiquito? ¿Qué pasa, amigo? Acostate, hijo Acostate, por favor Acuérdese 10 segundos para iniciar el operativo ¿Qué pasa? Cuando escuchen las cargas van a asomar la cabeza, ahí les abrimos fuego hasta arrinconarnos. ¡El apocalipsis! ¡Muchachos están aquí! ¡Muchachos están aquí! ¡Muchachos están aquí! ¡Al techo! ¡Muchachos se los metieron! ¡Se los metieron! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡No nos dejemos respirar! ¡Rápido, rápido! ¡Muchachos están aquí! 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 ¡Hay dos manes en el techo! ¡Parseros! ¡Du Brizo! Perros, hay dos en el quecho, repito. Mayor, esta entrada está muy dura. ¿Por qué no mejor le lanzamos una granada? No, porque matamos al maldito perro. Toca esperar a que agoten la munición. ¡Chu, chupiro! ¡Suéltela, alba! ¡Chu, chupiro! ¡Suéltela, suéltela! ¡Al piso, al piso! No, 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 que no me voy a matar. Si me voy a dar reír. Sí, fresco, todo bien. ¡Chu, chupiro! ¡Amarrenos, amarrenos! Mi querida señora, ¿a usted qué signo es? Ay, maestro, pero ¿cómo puede estar tan tranquilo en medio de semejante drama? ¡Dios mío! Porque no es la hora en la que el mal triunfe sobre el bien. Todavía esa cita con el destino no ha llegado. Esperemos tranquilamente, más bien, a que nuestros héroes regresen. ¿Ya, maestro? ¿Ya, maestro? Venga, preste una radio, preste una radio. ¡Raspu! ¡Carrito! ¡Champú! ¿Qué pasó, mono? Perrito, dígame por ahí cuántas manos son estos piros y yo les digo qué hacer. ¡Listo, listo, morito! Hay que pescar tantos ahí en el frente de un piro. ¡Venga, venga, venga! Mayor, ya no entremos. Ricardito Castro como que quiere pedir cacao más dos y secuazos para averiguar cuántos somos. ¡Leonel! ¡Sáquela, Díaz, y muéstreselas! ¡Que van a asomar la cabeza por el techo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muévase! ¡Muévase! De rodillas, ponete de rodillas. Ponete de rodillas. Levanta la cabeza para que te la vean. Levantala. ¡Yo, yo, que yo lo... Yo lo cubro, don Piro. Señor, no alcanza, no alcanza, señorito. ¡Muévase eso! ¡Uy, puta, púa! ¡Ya, choco! Mami, ¿y tú qué opinas? ¿Y yo de qué color debo comprarle los pañales al bebé? Mira, si es un niño, cómprale azules. ¿Y si es una niña rosa? Si me lo preguntan, en realidad yo de colores sé muy poco, porque cuando era niño, todo era en blanco y negro. ¡Blanco y negro! ¡Tú sí lo entendiste! ¿Qué pasó, qué pasó? Yo no sé, yo no sé, fue que vi malo, yo no sé. Mire usted, mire usted. Yo no sé. Ya me ha dicho algo. Pase, señorito. ¡Dígame! Dígame si estoy viendo mal. ¡Caletudo! ¡Háseme el megáfono! Lionel, ya están viejas para atrás. Vamos a negociar. Como ya se pudieron dar cuenta de lo que tenemos, hágame el favor y le dice al señor Ricardo Castro que salga. Yo, pero, mi cucha y mi hermana están ahí, yo, pero... Estos píos tienen a mi cucha y a mi hermana, yo, pero... ¡Pirados! Si le hacen algo a mi familia, le juro que los quiebro, perroñero, ¡los quiebro! ¡Los quiebro! ¿Qué pasa? ¿Que no sale Ricardo Castro? ¡Monito, bonito! ¡Pesque, pesque, 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 vea! Tienen a mi familia, yo, pero tienen a mi familia. ¿Cómo así que tienen a tu familia? Pues así, los tienen, ahí no los ve. ¿Sabe qué, perro? Ahí se perdimos el daño. Mucho gusto, señor pandillero. Como ve, siempre ando bien acompañado. Bonito, bonito, tiene que hacer algo. No puede dejar que el quiebre a mi familia, lleno. Supongo que se imagina qué le va a pasar a este par de bellezas si no viene aquí a hablar conmigo de rodillas. ¿Qué pasa que no viene con su pandillita de ronda? ¿Sabe qué? ¿Qué? Lo único que podemos hacer es un canje por el perro. Sí. Sí, hagamos eso. Vamos y les proponemos el canje. Si los mansitos tienen rehenes, fijo que eso es lo que quieren, camine. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo, ñojo. Camine, camine, camine. Espérate, espérate. Carrito, se queda acá con champo y con raspu. Richard y yo bajamos, ¿listo? Todo bien, todo bien. Dos tiros, tiros, respiros. Mayor, parece que van a salir. Perfecto. Esta gente tiene a la mamá de Carrito y a Shirley. ¿Cómo así, ñero, la vieja Simona? Ay, sí, mijo. Y si no hacemos algo, las van a matar, las van a matar. Ay, pobre maestro, se va a quedar sin su amiguito. Pero yo estaba pensando en eso. Toca que acepten. Ay, pues claro que van a aceptar. Esos manes vinieron a eso y nos lo van a proponer. ¿Se los creen traídos o qué? Hagamos un traque, Ricardo Castro. Ustedes tienen algo que a nosotros nos interesa. Y nosotros tenemos algo que a ustedes les interesa. Les propongo que hagamos un traque mano a mano. ¿Qué dicen? No les dije, no les dije que los manes no lo iban a proponer. No hay de otra. Peque. Ajá. Voy a traigase al maestro y al perrito. A las mujeres déjelas allá. Eso. Listo, ásele, ásele, ásele. Oiga, perro, no tengo más de ocho, ñero. Vámonos. A ver si me guardo, a mí también. Un, dos, tres. Mami, tú cortas al maestro. Maestro, maestro. ¿Qué pasó? Malas noticias, maestro. No te preocupes, Pecueca. A este momento ya lo estábamos esperando, don Ciro y yo. Tú solamente dinos lugar y hora. Ay, maestro, ya. ¿Por qué no nos apuramos que nos están esperando, sí? Ay, mi querido amigo, llegó nuestra cita con el destino. No le hagamos esperar. Maestro, rápido, que tienen a la Shirley y a la mamá. ¿A Shirley? Ay, sí. Ninguno de nosotros explica cómo las trajeron, pero tienen a las viejas. Y las van a matar si nos llevamos al canchoso, a ese perro. No, 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 no. Maestro, vaya. Vamos, compañero. Vaya, vaya, vaya. Maestro, maestro. Por favor, cuídese. Ay, maestro, vamos. Después le hago un pico, pero vamos. Vamos, Ciro. Mami, yo te dije, no es cierto. Yo te dije que el maestro era un ser humano muy especial. Sí, ¿sabes que es un buen hombre? También. Bueno. ¿Qué pasó con la propuesta, Ricardo Castro? Maestro. Tienes razón, Ricardo. Es lo mejor que se puede hacer. La sensatez es contradictoria del valor, pero es el sustento de la victoria. A ver, Coscorrias, ¿qué pasó? Richard, deciles que sí, deciles que sí, que sí, que sí, que sí. Está bien, Piros. Vamos a intercambiar el perrito por la ruquita, ¿está bien? Ya bajamos. Mayor, está confirmado. Las gallinas van a salir. Excelente. Pero dígales que traigan el perro. Parece que coronamos. R, R. Ellos vienen con el animal. Bueno, gallinitas. Salgan con las manos en alto y traigan el animal. ¿Quiénes van conmigo? Eh, yo. Yo voy y llevo a don Ciro. Pero está bien, le voy a pedir un favor, maestro. No vaya a intentar nada. Recuerde que hay dos vidas de por medio. La de Shirley y la de doña Simona, por favor. Está bien, lo prometo. Bueno, la de Dios. Vamos. Yo me quedo con el Mateito, háganle. Tome, tome, tome. Yo voy, yo voy. Tome, parci. Listo, listo. Ve, mis amores, yo insisto. Este es el plan perfecto. Gracias a ustedes, ¿no? Ay, cuánto las amo, gracias. Pero, mi amor, cógeme como si fuera tu novio, ven y agarrame, agarrame, agarrame bien. Baje, Ciro, baje, 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 ñero. Está ahí. Qué ticos, qué ticos, qué ticos. Qué ticos, yo veré que se nos va a salir de un tiro ahí, acuérdate, lo siento, lo sé. Por su bien, no se vayan a hacer quemar. El hecho que nosotros hayamos aceptado lo que ustedes nos pidieron, no quieren decir partida de garnupias, que no queremos darles por la cabeza. Así que, correte, correte, Garnupia, correte. Milas, milas, bonito, yo veré. Ahí en la huelga es con mi cucha y mi hermano, ¿no? Yo veré, don Piro, yo veré. ¿Qué pensaron, peladitos? ¿Que no íbamos a volver? Parece que los pandilleritos se equivocaron, ¿no, Lionel? Absolutamente. Es más, deberíamos darles piso a todos esos perros aquí. Todo ello. Todo ello que nos morimos todos. Además, ¿qué? ¿Qué le van a decir a su pedazo de jefe cuando se entere que a mí se me salió un tirito por estar dándoselas de mercenarios? ¿Ah? ¡Buen día! Y que el gran hacedor del universo derrame sus bondades sobre ustedes, mis queridos homínidos involucionados. Ve, ya es hora. Dile quién es. Decimado, señor, usted vive en el mundo de los efectos, yo en el de las causas. Usted mira la apariencia material. Yo soy un espíritu que observa lo invisible. ¿Invisible? Es el tiro que le voy a pegar por sapo. ¿Ya sabe qué? Usted debería aprender a respetar a los mayores. Más teniendo en cuenta que usted es el que más rapito se va a arrugar de acá, Piro. Ni lo intenté. Ni lo intenté, es milico frustrado. ¿Ves con papá nos morimos? ¡Pacta sunt servanda! Ya obtuvieron lo que querían. ¿Por qué no reciben al perro, nos entregan a las señoras y nos vamos en santa paz sin derramar una gota de sangre? Este viejito, ¿qué se cree? ¿Usted quién es? ¿Qué, el pacificador o qué? A ver, ¿qué más nos quiere decir, señor? Nada. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Ve, vos hablas cuando te digamos, no cuando vos querás. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, percanta? Con el maestro no te metas. Más bien, ¿por qué no agarran el perro? Se largan y todo bien. Azul te olvidado. ¿Sabes qué, mayor? Mojámonos de aquí. No vemos tanta boleta que la ciudad ya despertó. Sí, es mejor que nos vayamos. Tienes razón. ¿Sabes qué? Pásenos ya a las mudercitas y nosotros la entregamos al chandoso. Ojo. Ojo, se van a poner a hacer jugaditas raras como en la estación, oye. ¿Qué pasó, señor Pino? ¿Entonces qué? Listo. ¿Entonces qué? Dejan ir a las mujeres. Y nosotros les entregamos el perro. Se van con el perro. Y nosotros nos quedamos apuntándonos a la cabeza. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Me parece bien. Vea, el maestro se va y les entrega al perro. Este piro se viene y nos entrega a las mudercitas, ¿estamos? ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? ¿Nosotros para qué un maestro? ¡Ay, mayor! Claro que tenemos unos cuantos sanitarios dañados. ¿Nos puede servir un maestro como este? Pues qué. Tan chistoso la percanta esta. La próxima vez me anotás el chistecito en un cuaderno, piro. Bueno, entonces, ¿qué? Listo. Ustedes nos mandan al arquitecto ese con el perro. Hasta una de nuestras camionetas, ¿no? Y luego nosotros le mandamos al pingüino con las mujeres hasta la casa. Todo bien. Y cuando las mujeres y el perro estén a salvo, entonces nosotros le devolvemos el arquitecto. Y ustedes nos devuelven a nuestro pingüino, ¿estamos? Entonces acabemos con esto, piro. Carrito. Venga, reciba a las viejas, perro. Listo, bonito, ya abajo. Todo bien. Cuando este man llegue, hacemos el cambio, listín. Está bien. Listo. Vamos con cuidadito, ¿no? Vamos casi. Mi querido amigo Ciro, creo que esta será la última vez que nos veamos en esta reencarnación. Tal vez en una próxima yo sea una flor y tú un colibrí y brevemente nos encontremos. Le voy a dar un consejo. A ese man no le den más de ese vicio pura raspado de coca. Será que es lo que le dan a ese man. Conseguile una cosa buena, mi negro. Mira que le está rayando el coco. Todas las babosadas que ha hecho en 20 segundos. Mira cómo estará ese man de mal que hasta se está riendo lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa, tío? No, asegúrenlo, asegúrenlo. Yo voy a asegurar a este man hasta que manden al maestro, señor Pino. Uy, ¿cómo así que se llevaron al maestro, carro? Sí, sí, se lo llevaron, pero ¿sabes qué? Lo mandan cuando entregué el perro. ¿Sabes qué? Lo bueno, señor Pino, que aquí tengo a mi familia otra vez. ¿Señor maestro qué? ¿Sabes qué, mamita? Nunca nadie lo voy a volver a dejar pasar por el trajo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Usted qué? ¿Qué es el fanta? Espera, así nos entendemos, Pino. Ay, ¿sabes qué, pedaditos? A ustedes les falta aprender una cosa. No por más asustar, se coge con más miedo yo. Mire, hay una cosa, jovencitos. En esta vida y en el mundo que nos ha tocado, todo vale más por lo que se hace, no por lo que se piensa. ¿Sabes qué? Vamos a tener en cuenta, perro. Vamos a tener en cuenta. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Se van ustedes y nos vamos nosotros o no? ¿Yo qué? ¿Me asustará bien? Entre perro. Entre aquí, yo loco. Entre. Y tranquilos. ¿Qué le mandamos a su pintuino? Por más, ¿qué va a llamar que nosotros? ¿Qué es como acá? ¿Qué es como acá? ¡Las manos, vayan, las manos! Me alegro mucho, oyeron. Bueno, devolvámosle a su arquitecto bazookero para que nos devuelvan a pingüino. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, ok? Vene, yo les voy a hablar por megáfono. Bueno, jovencitos, devuélvanos a pingüino. Listo, mijo. Abrite, 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 mijo. A ver, 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 a ver. ¡No! Beso, brava y tigre. Tienes que dejar que se madure, ¿no? Otra, la fumé es verde. ¿Tú es la suave? Personas sin gracia. Canis dominitum. Ixund leones. Cual que leones ni cual leonel, leonel. Ese man lo va a meter en un balinazo. ¡Lasco, ya, yepola, di dasco menos! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Cállate! ¡No me dice promete, oh! ¡Cállate, verde, se la comó! ¡Un momento, lo has petado! ¡Toma, come bombo al instante, mi pesa! ¡Carpe diem! ¡Ey, Esteban, pero me lo quiero, es tumbar. ¡Uzón! ¡Cuidate, muerde, pingüino, cuidado! ¿Qué, qué? ¡Vive bien, mon amó! ¿Qué rayos, me habrá insultado, viejito bazookero ese? Pero, ¿cómo iba a hacer eso? ¿No es que su vida es más importante que la de ese canchoso? Ya, 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 ya. ¡Ay, gracias a Dios, está bien! Yo se los dije, muchachos, todavía no era el momento. Sí, maestro, todo lo que usted quiera, pero yo creo que nos tenemos que ir de acá. Todos ustedes saben cómo funciona la mentalidad de esos piros y se van a devolver. Yo sé por qué les digo. Venga, bajemos, bajemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perrito, yo creo que lo mejor que podemos hacer es meternos a los carros ya y están listos para salir en bombas. Perrito, yo me voy a dar a Matejito. ¡Voy por la chaqueta! ¡Voy por la chaqueta! ¡Venga aquí! ¡Venga, javi, chérez, y mi chaqueta! ¡Para acá! ¡Por aquí! ¡Ven, ven! ¡O qué! ¡Rápidos, Matejito! ¡Pila, pila, pila, pila! Bueno, ya que todos entraron y son poquitos, ¿por qué? no nos devolvemos y les damos chumbimba a todos, pero ya. Espere, espere, consultemos con el patrón. Por mí, hagámosle. Pero ellos sí me dejan que yo quiebre al bazuquero ese. Ve. ¿Vas a llamar o llamo? Llama a vos. Ay, Dios mío. Dios mío, mire, muchachos, yo sentí que yo me iba a morir ahorita. Ay, gracias a todos ustedes por salvarnos la vida. Pero de verdad, están bien, no les pasó nada. Sí, estamos bien. No vamos a estarnos y seguimos aquí. Esos mamas se van a devolver, si yo les digo. ¿Pero qué? Se quedaron con las ganas al fin y al cabo. Escúcheme bien, Leonel. Si usted me jura que tiene en su poder a don Ciro, haga lo que quiera contra Ricardo Castro y su prole. Acredillenlos como a ratas. Sí, señor. ¿Te despertaste, mi amor? Ay. ¿Dos vamos a otro ratico? Bueno, el hombre dice que así hay que darles bala o hacerles picadillo o lo que sea. Pero que lo hagamos. Bueno, a mí me dejan a Ricardito, ¿yo? Bueno, a los carros vamos a distraerlos, a Ciro que nos vamos, pero ya venimos por ellos. Vamos, vamos, vamos. Ojo ahí pues con la salida. ¿Sabe qué? Lo mejor es arrancar de una. Si no, nos van a dar en la cabeza. Hagámosle. Guerreros, vamos. Vamos por ellos. Vamos. Posiciónen. Osama, usted se queda aquí con Don Ciro. Si no se mueve, así le den plomo. Me mordene mayor. Vamos a dejarlo que cojan confianza porque deben estar bien tocados. Reaccionen cuando yo les dé la orden. Perrito, los vamos a coger por sorpresa. Apenas asomen esas narices, les echamos los carros encima y les damos balín. Diga que se agachen allá. No te preocupe, Ricardo, ni usted tampoco, mi señora. Que esta partida también va a quedar tablas. ¿Cómo así, maestro? ¿Por qué lo dice? Porque como dijo el tres veces grande Hermes Trimejisto, tanto arriba como abajo. Aquila nunca pit muscas. Bueno, Richard dice que si se asoman arranquemos dando plomo. Así que las viejas, agachen la mula o yo. Vamos a hacer una cosa. Arranca, Richard. Arrancamos nosotros. Nosotros arrancamos dando plomo de una porque Richard es el único que va armado y va manejando. ¿Estamos? Ay, Dios mío, ayúdanos. Vamos a irse, no, señor. Ay, qué ruquita, agáchese en la juega, ñerita, que les vamos a enseñar a estas pichurras a bolear plomo. Pero, por Dios, ¿por qué no nos calmamos? Nos quedamos aquí y llamamos a la policía. No, 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 chivita, no podemos llamar a la policía porque Ricardo, la sacañón, Piros y yo somos buscados por la policía. Somos prófugos. Oiga, carrito, no se le olvide que a nosotros también nos está buscando la policía, ¿oyó? ¿Cómo hacía usted? ¿Por qué? Ay, pues porque sí, esos tipos nos sacaron de la cárcel y después nos metieron en un camión, chino. Pues claro, no, es que cuando nos sacaron de ese camión esos ñampiros se bajaron a dos guardias y por eso nos está persiguiendo la policía. A lo bien, ñerita. Y hoy bienvenidos al clan. Listo, ñero. Bueno, 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 nos vamos porque yo ya debe estar por llegar a la entrada. Vámonos, vámonos ya. ¡Ahí están! ¡Vámonos! ¡Vamos a los carros! ¡Venga, ven, sirva! ¡Vámonos! Mi amor, perfecto, los perdimos. No crea, no crea, yo creo que nos van a perseguir. ¡Chúsele, chúsele, chúsele! Ya ves que nos están alcanzando. Todo bien, carrito, todo bien, no me acoses. Oiga, chino, es de rápido. Ñerito, métale la chancla. Ay, mijo, yo no tengo la culpa que haya trancón y que ese tiesto no corra más. Pues entonces métale la chancleta, yo opino, porque entonces, ¿qué? ¡Tú abuelo! Hágale, perro, hágale, hágale, sáquelo de ahí, ñero. No los podemos dejar ir, garnica. No, señor, no los podemos dejar ir. Ve, si no nos dio la autorización que agarráramos a los hermanos y los acabáramos, ¿me entendés? No podemos dejar ir la oportunidad. Ya el canchoso viene ahí atrás, de una. ¿Aló? ¿Qué pasó? Leonel, yo le hice una pregunta. ¿En dónde están? Ve, estamos detrás de estos manes que es que nos volaron en la casa, pero ya estamos aquí pisando de los talones. ¡Ja! Como siempre. No, tampoco, patrón. Vea, Leonel. A mí solo me importa si don Ciro está con ustedes. De resto, si ustedes tienen que perseguir a esa taracalamandanada de Ricardo Castro y toda su gente, me importa cinco, así sea, a el África. Pero yo no quiero que ustedes me estén mintiendo, Leonel. Dígame una cosa, en esa camioneta donde usted está, ahí, ahí donde usted está sentado, ¿va don Ciro sí o no? Patrón, se lo prometo que sí. Bueno, lo estoy esperando. Listo, patrón. A Dios, muy inteligentes los pandilleritos, ¿no? Sí, mi mayor, son buenos, son muy buenos. Uy, estoy medido. ¿Pero qué? ¿Te enamoraste o qué? ¿O es que vas a ser un club de fans? ¿Y hasta dónde nos dirigimos, Ricardo? No sé, maestro. Lo primero es perderlos, después miramos a ver si volvemos a la guarida porque, ¿qué? No, mi amor, a la guarida no podemos volver como se te ocurre. No, si se me ocurre, así funciona la mentalidad de un bandido. Póngale la firma que el último sitio donde esos manes van a buscar es donde nos cogieron la primera vez. Póngale la firma. Ay, sí, sí, eso es verdad, por eso no vamos a volver allá. No se grita, sí, sí vamos a volver allá, esa es la idea. No tenemos otro sitio a dónde ir. Mi amor, ¿y qué tal si nos vamos para mi casa? Allá nos podemos esconder. Su casa, casi. En su casa no estás, Ciro esperándonos, vigilando. Por lo menos va a estar la policía, póngale la firma. Pero entonces, ¿dónde nos vamos a esconder todo este tiempo? Ay, tengo una idea. ¿Cómo que serás, mi grita? Bueno, sigan las indicaciones. ¿Cuáles indicaciones? ¿Cuáles? ¿De dónde nos vas a llevar, mami? Nena, no preguntes tanto que yo sé un lugar donde no nos van a encontrar. ¿Eh, Richard? ¿Aló? Javier. ¿Entonces qué, mijo? Pille, puedes comer la abuelita. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde agarramos o qué hacemos? La mamá de Ariana dice que ya sabe unos recovecos por donde podemos comer para perder a estos pirodos. Pégase a la pata, perro. Ah, listo, papá, listo. No, 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 espere, dígale al mono que le meta la pata porque tenemos una moto a hacer resto atraño, piro. Dele, perro, dele. Ya, ya, Mateito, ya, cálmate, mijo. Yo no tengo la culpa que haya trancón, que este tiesto no corra más. Ay, eso, a la derecha, eso. Pégase al mono, pégase al mono, ya, pégase al mono. Oiga, Chino, hágale, que ese man de la moto no se nos despega. Córrase, Simona, córra, señorita, que de pronto me toca bajármelo. Hágale, perro, que parece que estuviera manejando yo. No, ya, ya, no me acoses. Todo bien, Mateito. Vamos a hacerle la fatalista a este piro. Vengo, cuñado, puse pa' acá, Ñero. Deme puerta, Ñerito, deme puerta ahí. Ábrame la puerta, fíjame. Por eso, Chino. Abra, abra. No, perro. No, Jarnica, pero vamos muy despacio, va a acelerar. No, 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 hombre, así está bien. Centella se les pega como un chinche. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, perrito? ¿Ya nos libramos de esas liebres que tenemos atrás o qué? Pues, yo creo que no nos perdimos a esas pichurrias. No, no, no. No, 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 pare. Sí, 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 parece que sí. Pues, no, yo no veo que tengamos a nadie en la pata. ¡Uy, qué coja tan horrible! Pinguino, recoja a la sulteña. Pero, pero, ¿por qué? ¡Hombre, recójalo! Que no va a dejar morir a ese hombre aquí. ¡Pero ya déjelo acá! No llegué a encontrar a la policía, nos ponen a cantar y ahí sí estamos en la olla. ¡Vamos, recóbelo! ¡Venga, porcelana, ayúdeme! ¡Vámonos! ¡Buena, vamos! ¡Ahora sí va, perro! ¡Buena! ¡Puemos rato a la persona! ¡Bien, cielo, bien! ¡Hágale, señorito, que ya no lo bajamos! ¡Uy, qué teso! ¡Deja, Diego! ¡Dejo a todos opinados y pillan, héroes! ¡Ja, ja, ja! Como que siguieron derechos, ¿sí o qué? ¡Ay, qué chispa! Oiga, perro, como que siguieron derechos, ¿sí o qué? Quizás, pero tenemos que buscar qué hacer, ¿dónde nos vamos a quedar? Porque tanta vuelta en este carro ya me está mareando. Pues claro que sí, tenemos que ver dónde es que nos vamos a ir, así que moviéndonos, piruditos. ¿Qué, perro? Sígueme, sígueme. ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, de una, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mamá, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, la rica, esos manes ya nos volaron. Decime ahora qué vamos a hacer, a cómo vamos a localizar a esas ratas al cucho ese bazuquero, decime. Ah, yo no sé, Leonel, pero es mejor parar con este asunto un momento. Nuestra prioridad era llevarle al perro al jefe y tenemos que hacer lo que nos mande el patrón. Si él quiere que le llevemos a don Ciro, pues le llevamos a don Ciro. Ricardo Castro puede esperar. Pues sí, porque usted es toda la razón, ¿no? Y en juego largo siempre hay desquete. ¡Vita sea! Hermano, este man está a baila. ¿Cómo así? ¿Se lo marroqueó aquí o qué? Bueno, ya, 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 llevámonos a este mancito acá antes de que vengan acá. A ver qué pasó, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ámonos, vámonos! ¡Ámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Las caminetas! ¡Las caminetas, ya, ya! ¡Te vi, te vi! ¡Vámonos! ¡Eche capa, eche capa, eche capa! ¡Abrámonos de acá! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No, no, magnitos! ¡Suscríbete!